¿Qué es la epidemia grave? Un problema de salud grave. Ustedes sí lo saben, pero no lo aceptan. Es el sobrepeso. He visto personas excesivamente robustas cargando un cuerpo difícil de manejar. Es urgente corregir los errores que estamos cometiendo para no tener ese sobrepeso. Entonces, básicamente esto tiene que ver con el metabolismo. Hay metabolismos acelerados y metabolismos lentos. La persona demasiado robusta con sobrepeso tiene un metabolismo muy lento que debe acelerarlo con su dieta, básicamente. Se recomienda tomar té verde, unas cinco tazas diarias. Igualmente, jugo de moras sin azúcar. O jugo de fresa en aguas sin leche. Increíblemente sin azúcar también, con panela mejor todavía. También se recomienda la mazorca o el maíz amarillo en general. Es una fuente de nutrientes poderosa y le permite al cuerpo quemar grasa y sin embargo tener energías. El huevo también es un alimento muy recomendable. Pues yo la verdad no lo recomiendo mucho. Yo me volví vegetariano de nuevo, que ya lo había sido hace tiempo. Pero hay quienes recomiendan el huevo porque es un alimento muy complejo. Desde mi punto de vista, el problema es que transmite memorias biológicas animales, instintivas. Entonces, por ese lado, pues yo no estoy muy de acuerdo. El caso es que hay que controlar ese sobrepeso. Además de que daña la estética de nuestro cuerpo, es maravilloso. Debemos también tener en cuenta los aspectos de salud. Ya que el sobrepeso en la cocina trae graves, muy graves problemas. Gracias.